Mi última palabra Que yo soy un borracho Eso dice la gente Que tú eres mi presente Para ser mi mujer Pero ellos no comprenden Que así es mi destino Que las copas que tomo Brindo por su querer A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes He vivido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tu vida Pero así mi destino El maldito licor Mi última Barranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Porque voy a morir Porque voy a morir Porque voy a morir Porque voy a morir A veces yo presiento Que algún día te alejes Que algún día me dejes He vivido el corazón Pero quiero que sepas Que eres tu vida Pero así mi destino El maldito licor Mi última Mi última Barranda será Cuando tú me dejes a mí Será la última vez Será la última vez Porque voy a morir Tú sabes que te quiero Que por tu amor me voy Y cómo es porque quiero Pensar no más en ti Eso te lo No soy una madre Como no para ustedes